Hola, hoy quiero compartirte la última canalización que he tenido. Tiene que ver con este tiempo entre eclipses, en el que estamos ahora, que se dice que estamos en un portal entre eclipses. Esto produce un movimiento bastante potente, que a la vez está relacionado con el portal más grande que hay este año, que es el 7 del 7 del 7, es decir, el 7 de julio. Y esto va precedido del flash solar que será en agosto, que será también en una fecha muy especial. Así que os comparto la canalización que le he escrito. Bueno, pues dice así. Se están colapsando líneas de tiempo que generaste desde un yo en el pasado desactualizado y muy condicionado por el miedo y el entorno. Esto lo que quiere decir es que en el pasado, desde, vamos a decir, tu yo chiquito, que es un yo antiguo desactualizado, y como dicen aquí, sobre todo, líneas de tiempo que tienen que ver con el miedo y que tienen que ver con el condicionamiento del entorno, es decir, que al final no eres tú, es algo que elegiste porque alguien te lo impuso o porque alguien te condicionó, esas líneas de tiempo son las que están colapsando. Cuanto más cambios hayas hecho en los últimos dos años, más líneas serán colapsadas, debido a todos los cambios de rumbo que tuviste. Es decir, los últimos dos años, todos los cambios que has tenido, y sobre todo como cambios de rumbo, han hecho nuevas líneas de tiempo. Y has ido como actualizándote. Entonces, todas esas líneas son las que se están colapsando ahora. Es un momento de mucha reflexión interior y de observar qué quiero en mi vida y qué no. Aquí lo que quieren decir es que se está viviendo esto y que es un momento más de reflexionar y aprovechar esta energía para ver qué quieres en tu vida y qué no quieres. No tanto para que ahora mismo ya tomes una decisión, ya hagas algo, sino como que dejes que ese proceso se realice y que sí que observes para empezar a partir de ahora a generar la vida que quieres. Ya que esas líneas de tiempo se están cerrando, entonces va a ser más sencillo que elijas tu camino y lo puedas seguir, que te desvíes por esas líneas que antes había. Y después me decían, puede que esa nueva energía te lleve a sentir querer realizar algún cambio en tu vida. Es decir, es muy probable que o lo hayas sentido o lo estés sintiendo o vayas a sentir el querer hacer un cambio en tu vida, incluso de algo que a lo mejor no imaginabas o no contabas con ello. O incluso lo que veías que no tenías energía antes, ahora de repente es como te está llamando. Es normal que sientas mucho cansancio. Me hacía mucho hincapié en el descanso. Es súper necesario descansar y no solo dormir, ya que se trata de un cansancio que viene incluso a través de la memoria celular que se está liberando. Este proceso requiere mucha energía. Así que se requiere mucha energía también de otros cuerpos, de nuestro cuerpo etérico y tal, que se está haciendo todo este trabajo. Por eso no solo es dormir, sino también es descansar en general para que esa energía se pueda enfocar en este proceso. Y para finalizar, decirte simplemente que te permitas el descanso que necesites. Espero que te ayude esta información, que entiendas también lo que se está moviendo ahora y cómo te puedas estar sintiendo. Y como siempre, si quieres saber más, puedes seguirme en mis canales en Instagram y en YouTube y también en el canal de Telegram. Que tengas un bonito día.